¿Qué es la hiperhidrosis? ¿Qué es la hiperhidrosis? ¿Qué es la hiperhidrosis? ¿Qué es la hiperhidrosis? Si no están muy marcadas, muy labradas, se pueden mejorar. O sea que matamos dos pájaros un tiro, no transpiramos más y una lozanía perfecta. Tal cual. ¿Por qué se produce? ¿Hay alguna cuestión científica que demuestre por qué se produce esto? Hay un aumento de la descarga simpática a nivel de la conexión nerviosa con la glándula sudorípara. ¿Y hay una cuestión nerviosa que lo dispara o cualquier otra? Es una transpiración que es emocional. Frente a algún estímulo emocional el paciente transpira. Algún, qué sé yo, estando en algún examen, alguna persona que le genere algún tipo de vergüenza, de timidez. Claro, y si yo tengo este problema, ¿me voy a tratar de controlar? Muy por el contrario. Es bastante difícil. Es bastante difícil porque uno ya anticipa, dice, bueno, voy a ir a una fiesta y yo ya sé que voy a transpirar. Y entonces se hace un círculo vicioso y es algo que excede al paciente y no lo puede controlar. Qué bueno. En el próximo programa, estemos juntos, hablamos de esta posibilidad que tienen los hombres para evitar la caída del cabello. Tal cual. ¡Gracias!